Hola mi gente bonita, espero que estén super bien, como ya saben yo soy Cris Reales y el día de hoy vamos con una especie de video, reseña, primera impresión, algo así todo esto es debido a que una marca de maquillaje llamada New York Color o NYC como es popularmente conocida, viene con duras y estoy más que emocionada, estoy super super feliz de que todas estas marcas estén llegando aquí al país y estén estableciéndose yo sé que anteriormente ya habían de estos productos aquí, pero una cosa es que el producto esté aquí y otra cosa es que haya un distribuidor oficial de la compañía aquí, entonces ya está estoy super feliz de ahí, NYC, Honduras, así que... pero es que me emociono porque siento que estamos avanzando en esto del maquillaje aquí en el país pero esta oportunidad es para hablarles sobre alguno de los productos, no sobre alguno de los productos sobre uno en específico que me tenía super super intrigada, se llama Individual Eyes ellos crearon estas líneas de paletina pensando en personalizarla según tu color de ojo esta se supone que es para ojos cafés, vienen para colores café, vienen para colores verdes para todos los colores, verdad, y vienen combinaciones super 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 bonitas me encanta que estas paletas vienen con mezclas de mate y brillante esta que vamos a utilizar el día de hoy es la Union Square, es la 938 te voy a mostrar los colores, vienen cuatro colores, verdad, este, el único que es 100% mate es este este super brillantito, este tiene como algunas partículas de brillo pero ya en el ojo se ve bastante mate al igual que este, verdad, tiene partículas de brillo que la ves pero no, es como que algo metálico o brillante en el ojo, verdad, además de todo eso viene con una prebase para sombras que eso es lo que me compró con esta paleta que trae su propia prebase para sombras en la paleta y además viene un iluminador el iluminador supone que lo debes utilizar en el hueso de la ceja sin embargo, lo probé en la parte trasera de mi mano y me encanta que lo pones y no es como que las partículas de brillo son super super chiquititas entonces yo siento que eso es super super clarita, puede funcionar muy bien en esta área de acá, verdad a mí personalmente blanco en el hueso de la ceja no me encanta así que a mucha gente le gusta especialmente si sos clarita, eso es cuestión de gusto personal a mí no me encanta, si a vos te gusta dale viaje, aquí lo tenés las sombras son sorprendentemente pigmentadas, verdad entonces voy a hacerte swatch de los colores para que lo veas ahí está, a ver ¿ves? estos dos casi no se notan en mi piel porque se parecen al color de mi piel pero ahí está el morado, verdad pero eso sí se nota porque no soy morada, soy café cuando recién la abrí, verdad, viene con este plástico que básicamente te indica qué color es cada cosa, verdad y dónde va, verdad entonces hay un highlighter que va donde va el iluminador en el hueso de la ceja o lo verde LED que es sobre todo el párpado bueno, aquí vienen dos colores que básicamente dice que van en el mismo lugar, verdad que es el crease contour en la parte trasera viene esa especie de ojito que básicamente lo que te dice es dónde va cada color eso me gusta muchísimo, verdad porque especialmente si no sos de las que tiene tiempo en la mañana de pensar en 1500 combinaciones diferentes de sombras para ponerte todos los días verdad, que pasa entonces de repente es bueno tener un look de ojos así que sea el de todos los días, verdad yo tengo uno, verdad yo tengo un maquillaje de ojos que lo puedo hacer y simplemente lo pongo la vez que quiera y me lo hago cada vez que voy tarde y no tengo tiempo para charabular mi imaginación además si venís empezando en todo eso del maquillaje pues qué útil tener un instructivo en la parte de atrás que te diga básicamente cómo aplicar cada color el empaque es plástico, verdad podés ver los colores yo personalmente aprecio eso pero sé que para alguien que por ejemplo quiera andar esto en su cartera un espejo habría sido mejor pero estas cosas son tan baratas que luego te olvidas de esos detalles de la vida y decís me quiero así que sí, en general me gusta bastante déjenme decirles que hoy es la primera vez que trabajo con ella ya la había, ya la había su swatch y todo eso, verdad porque tuve la oportunidad de sentarme a platicar con esa gente de NYC y me dejaron pues testear los productos toqué las texturas y me gustó ese primer lo probé hoy y para empezar ese color se transfiere a tu párpado entonces en tu párpado cubre cualquier pigmentación extraña que tengas lo que me encanta no es tan pegajoso y es súper fácil difuminar sombras sobre él lo que es muy bueno no he probado cómo funciona en cuanto a hacer que tus sombras duren todo el día verdad sin embargo lo voy a hacer y vas a encontrar en la cajita de información cómo me fue con eso, verdad realmente que es un muy buen producto si ya habías probado estas paletas y sentiste que era un asco tal vez debes probar las nuevas porque sé que las reformularon estas paletas antes eran asquerosas pero que vino en NYC y reformuló muchos de sus productos y estos fueron uno de ellos y ahora son maravillosas así que sí, de verdad que no perdés nada son súper súper baratas en mi página están disponibles, verdad pero esperemos que el mercado empiece a plagarse con ellas porque definitivamente merecen estar por todos lados y bien, eso es todo lo que tenía que decir sobre ellas felicidades NYC, de verdad que están empezando a mejorar muchísimo sus productos estoy sorprendida hay varias, varias cosas de ellos que estoy así como que pero debo calmarme, verdad, porque es maquillaje y bien, ya básicamente les tiré toda la terapia sobre la paleta, verdad así que ahora es la hora de la verdad veámosla en acción para que vean cómo funciona y cómo logré este look prebase para sombras, la que trae esta paleta déjenme decirle que es muy buena voy a extenderme mi reseña en la cajita de información porque si quieren checarla ya pasó una semana desde que grabe este video por eso se lo digo, es muy buena vamos a difuminarla, ay la amo ok, color de transición es bastante y no suelo encontrar en una paleta un color de transición mate que sea muy bueno y este, Dios mío, estoy obsesionada perdón, estoy obsesionada me encanta el producto, ¿qué puedo decir? vamos a colocar un color crema claro en la esquina interna de mi ojo para darle luz a esa área y luego con ese color bronceadito voy a tomarlo con mi dedo, verdad porque lo quiero empacar en mi párpado y pues voy a aplicarlo sobre mi párpado a toquecitos me va a servir como transición entre ese color tan claro y el vinito que vamos a colocar vinito, ustedes me entienden luego voy a tomar ese color moradito vino de la paleta con una brochita para sombras chiquitita vamos a difuminarla muy, muy bien y eso es todo por el maquillaje de ojos, chicas ahora voy a delinear mi ojo lo voy a hacer con ese delineador de NYC que es súper famoso muchas chicas en YouTube y en Instagram lo aman y entiendo por qué te permite hacer líneas perfectas sin embargo siento que tienes que tener un poco de experiencia en todo esto, verdad porque el aplicador es bastante largo sin embargo si puedes usarlo y estás acostumbrada a ese tipo de aplicadores lo vas a amar es respetablemente negro, es súper mate y es una maravilla luego delineador color crema en la línea de agua, verdad y vamos a tomar nuevamente la sombra de color de transición que habíamos tomado y voy a difuminar un poquito ese delineado y eso es todo por ojos, chicas solamente voy a poner máscara de pestañas y pestañas falsas porque así soy y listo y bien chicas, para finalizar el look lo único que hice fue agregar un poquito de gloss este es de Laura Mercier es un lip glaze en el color blush si te fijas el look final no es nada del otro mundo es súper tranquilo súper útil súper versátil lo puedes utilizar en un desayuno en un almuerzo en una cita vas a trabajar etcétera, etcétera, etcétera y sí modificado a tu gusto hacerlo tan intenso o sencillo como querrás verdad este espero que lo hayas encontrado útil espero que te haya gustado si fue así no olvides darle manita arriba y compartirlo a tus amigas y nos vemos en la próxima te mando un abrazo enorme y un beso y sí nos vemos en el próximo video espero no tratarme tanto espero, espero, espero bye